En un ambiente diferente, lleno de color, música, amistad y confraternidad, el alcalde de la ciudad de Guaranda, señores concejales y miembros del comité organizador, visitaron el municipio de Quito y a su alcalde, doctor Jorge Yunda, para realizar la invitación a nuestra fiesta mayor. En esta ocasión venimos a hacer, hermano, la invitación formal a que podamos compartir los carnavales del año 2020. Coincidencialmente, en este año celebramos el año bicentenario porque celebramos los 200 años de independencia de Guaranda. Como escenario principal para esta cordial invitación fue la Plaza Grande, donde ciudadanos guarandeños y de diferentes latitudes fueron testigos de honor de tan emotivo momento y donde se entregaron algunos presentes que identifican a nuestra tierra. El año 2020, para el frío. No podía faltar nuestro carnaval, el baile, la danza, para contrastar este significativo acto cultural que llenó de gran alegría a todos los presentes. Aquí han venido a disfrutar de la danza, de la música, de ese género musical, el carnavalito, que es autóctono de nuestras provincias andinas. La invitación para nuestro país es invitar a todo el país a disfrutar de estos grandes carnavales que tiene nuestra hermana ciudad de Guaranda y gracias la invitación. Vino, amigo, directo, el señor alcalde y espero algún momento también visitarle para invitarle a las fiestas de Quito. ¡Viva Guaranda! ¡Viva Guaranda! ¡Viva Quito! El alcalde capital guino invitó a su colega guarandeño a pasar al interior del cabildo y entregar algunos presentes como muestra de reciprocidad por tan importante invitación. Los carnavales de Guaranda siempre convocarán a propios y extraños y serán bienvenidos a esta fiesta en la que se respira arbolía, cordialidad y sobre todo mucho calor humano. El carnaval de Guaranda es una de las tradiciones más interesantes del país. Más allá de que a mí sí me gusta jugar con agua, quien no le gusta jugar con agua está en su derecho. A mí me gusta. Y claro, el carnaval debe mantenerse en el país tal cual. Obviamente con la anuencia y la autorización, podríamos decir, de cómo se juega en Guaranda, con agüita, con pajarito azul también, por supuesto, ¿no? Pero es importante, es importante mantener las tradiciones, es importante mantener este tipo de leyendas, más que leyendas, las acciones que hacen, que identifican a la ciudad. El carnaval de Guaranda es eso. Con imágenes de Diego Armando Chiluisa, reportó para Guaranda TV, Marlon Enrique Quintana. ¡Qué bonito es carnaval!